Sola llorando sin fe Rodando por el mundo te encontré Yo quise curar tu desconsuelo Brindándote mi amor Roro maligna y fatal Como una perla negra eres tú No puedo vivir sin tu cariño Sin tu mirar La vida es un tormento Si tus labios me niegan esos besos Que me matan, me enloquecen La vida es un calvario Si tus ojos me niegan tu mirar Brindándote mi amor Para maligna y fatal Como una perla negra eres tú No puedo vivir sin tu cariño Sin tu mirar La vida es un tormento Si tus labios me niegan esos besos Que me matan, me enloquecen La vida es un calvario Si tus labios y tus labios Si tus ojos me niegan tu mirar Roro maligna y fatal Roro maligna y fatal Como una perla negra eres tú No puedo vivir sin tu cariño Sin tu mirar Sin tu mirar No puedo vivir sin tu cariño 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 Gracias.